Vamos al otro móvil, en Roldán trabaja Evelyn Arach, tiene que ver con un reclamo de padres, de alumnos que desde hace un tiempo están pidiendo un nuevo edificio en materia educacional y no llega. Hola Eve, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Leo, tal como lo describís, ¿no? El anexo de la escuela 1643 fue creado hace un año cuando, claro, 100 alumnos se quedaron afuera de la posibilidad de ingresar a las 12 escuelas secundarias que existen en Roldán porque aquí, como en otras localidades, la explosión demográfica significó más alumnos pero lamentablemente las instituciones no están a la altura de las circunstancias. Mirá, a mis espaldas están las instalaciones del antiguo ferrocarril y precisamente allí es el único espacio que tienen para dar clase los chicos. Vos me dirás, bueno, estamos en pandemia, hoy las clases son virtuales, pero en 5 meses no se hizo nada y esta es la preocupación que tiene toda la comunidad educativa. Voy a comenzar hablando con una alumna que pidió ser una de las voceras. Bueno, Juliana, contanos, en tu caso vos pudiste cursar muy poquitos días pero te diste cuenta de algunas precariedades y edilicias que ofrece este espacio que claramente no es una escuela. Claro, yo estuve, bueno, estuve dos días en la escuela, fue una semana nomás y hubo paro encima. La escuela son dos salones que no tienen ni calefacción ni ventilador o en su defecto aire acondicionado y las ventanas encima están en el techo y no se pueden abrir mucho. Entonces no hay corriente de aire y tampoco hay mucho espacio para tantos chicos porque nosotros éramos 14 y entrábamos justo y más que hay 2 grados más y el año que viene vamos a hacer 6 grados con dos salones, no se puede. Y 100 chicos en este patio no entran. Claro, digamos, hay una condición de hacinamiento que lo describís muy bien, te agradecemos. Juliana ha sido más que claro, ella lo vivió en carne propia. Vos sos mamá y tenés aquí las firmas juntadas exigiendo la construcción de una nueva institución. En realidad, más que exigir la construcción, nosotros lo que estamos necesitando es una solución ya. La construcción está aprobada para empezarse a lo mejor dentro del 2021, pero si los chicos tienen que volver a clases más tardar fin de este año o en el 2021, no tienen forma con esta construcción y con este hacinamiento para poder regresar. Los chicos, como bien decía ella, los primeros años fueron los que vinieron dos días a clase. Segundo año no pudo ni volver este año a clases. Tuvieron clases virtuales gracias a los docentes que de manera gratuita se ofrecieron a darle clases virtuales a los chicos del segundo año porque tampoco estaban los cargos para segundo año. Los que sí tenían cargos eran los chicos de primero. También hablaban de una condición de baño bastante precaria. Exacto, en realidad es un baño que comparten tantos los directivos y docentes como los varones y las nenas. Entonces es un solo ambiente dividido en tres sectores, pero sigue siendo uno solo para 100 chicos, si tuvieran que volver todos. El lugar está cerrado, pero si entráramos nos dicen que están divididos los salones por toldos y que las primeras clases las dieron sentadas en el piso. Nosotros le consultamos a la ministra Adriana Cantero por esta escuela en particular, por este caso en particular, porque claro, el terreno fue donado hace 12 años, pero las condiciones son estas. Y esto respondía la actual ministra de Educación de la provincia. Dale, escuchamos. En mi gestión anterior se resolvió el tema del terreno. Pasaron 12 años, la escuela no estuvo hecha ni construida. Y en este momento estamos en un plan de construcción que pensamos con un nuevo sistema constructivo en pocos meses va a dar la respuesta definitiva a la escuela. Ya ha sido anunciado la semana pasada por el gobernador en el mismo espacio donde se mostraron los anteproyectos. Tenemos previsto un encuentro con las autoridades de la escuela para poder ver esa planificación y si es necesario hacer algún retoque para que en los próximos meses podamos darle curso. Por eso, nuestra expectativa sería que para el ciclo electivo 2021 la escuela definitivamente esté en Roldán como todos esperamos. Bueno, ahí estaba la palabra de la ministra de Educación entonces para el año que viene. Me parece que otra alternativa a los padres, la comunidad educativa no tiene, no les queda otra opción. Estamos viendo un cartel, Ebe, que nos estás mostrando. Sí, Javi, hoy nos están enfocando un cartel que resume todo. Dice, tan solo pido poder estudiar dignamente. Claro, si vos te tenés que sentar en el piso, si tenés un solo baño para todos, si en un patio muy pequeño tienen que caber 100 chicos y chicas, la dignidad queda bastante de lado, ¿no? Y es un derecho que tienen todos, por eso están aquí presentes. La ministra dice con razón, los planos están, la idea de construcción están. La pregunta que tienen los padres es esto, a marzo de 2021, ¿llegaría, sería posible? Lo ven difícil, ¿no? Y esa es la preocupación. Claramente. El intendente, cuando nosotros nos acercamos a charlar con él, nos dijo que la obra iba a llevar, sea en seco o de la manera que fuera, mínimamente un año, un año y medio. Entonces, lo que nos preocupa es el mientras tanto, ese año y medio, ¿qué van a hacer los chicos? Porque si vuelven en marzo del año que viene, vamos a contar con seis cursos, los dos salones, los salones ahora tienen banco y todo, el año pasado los chicos estuvieron dando clases en el Zoom, donde ahí sí estaban en el suelo. Ahora tienen los bancos, pero tampoco contamos con las condiciones que corresponden. Está más que claro, los papás, ¿por qué se manifiestan en este momento? Y bueno, porque dicen quizás en tiempos de pandemia, en tiempos donde hay clases virtuales, es la posibilidad de acelerar las obras, de comenzar, de dar el puntapié, para que no estemos nosotros, nuevamente en marzo del año que viene, contando esta misma historia. Bien, Ebe, ¿tenés datos de cuántos serían los estudiantes que irían a parar a ese nuevo edificio? Mirá, muy pertinente tu pregunta, porque como son los chicos que van saliendo de las escuelas primarias y la secundaria no alcanza, primero fueron 70, luego sobrepasaron los 100, y el año que viene serían más, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una situación realmente complicada a la que hay que dar respuesta urgente. Bien, gracias Ebe.